Vamos a conversar con la diputada Farideh Raful para ver qué nos dice la posición del PRM y hoy que realizan una marcha, concentración hasta el Congreso Nacional, convocada precisamente por su organización política. Farideh, ¿qué decir de la situación actual que vive la República Dominicana en el ámbito político? Bueno, como ustedes ven, nosotros estamos aquí apoyando fervientemente la lucha por la democracia, por la división de poderes que el PLD ha entorpecido en estos momentos en un afán reeleccionista de reformar la Constitución para la apetencia personal de un presidente que decide atentar contra los poderes del Estado e imponer lo que a él y lo que a su grupo cree que le conviene. Nosotros como partido opositor estamos aquí junto con toda la sociedad que demanda que la reforma constitucional no sea simplemente para favorecer al presidente de gobierno, un gobierno que por demás tiene cuestionamientos fuertes de corrupción, un gobierno que por demás tiene funcionarios involucrados con espionaje de manera ilegal, que ha entorpecido las labores de transparencia y que no ha querido dar ningún tipo de rendición de cuenta a la sociedad dominicana ni al primer poder del Estado. Nosotros vamos a tratar de seguir trabajando para hacer conciencia y para impedir que Danilo Medina y sus personas, sus secuaces, irrumpan con la democracia de manera absoluta en la República Dominicana. Esto tenemos que detenerlo de manera pacífica, con presión social y por supuesto nosotros como legisladores en el hemiciclo votando que no en contra de la reelección. Bueno, es claro y evidente que ellos pensaban introducir el proyecto de ley de convocatoria el miércoles pasado ante el Senado de la República, la Constitución, el artículo 265, es muy clara diciendo que para someter una ley de convocatoria una de las dos cámaras debe tener las dos terceras partes. En el Senado ellos cumplen con ese requisito. En la Cámara de Diputados sería la mayoría simple, que es la mitad más uno. Entonces en el Senado, como tienen eso, yo pensaba en introducirla antes de ayer, la retiraron por algún tipo de presión y ellos, si la se aprobaba en el Senado, hoy iba a conocer a la Cámara de Diputados para aprobarla con mayoría simple. Inmediatamente iba a ser promulgada e inmediatamente luego tendrían un plazo de 15 días para convocar a la Asamblea. Hasta el sol de hoy, y siempre lo hemos dicho, lo hemos ratificado, en la Asamblea, que sí se requieren las dos terceras partes de las 222 asambleístas, ellos no tienen la mayoría, apenas cuentan con 120. Le faltarían 28 asambleístas aproximadamente. Y nosotros queremos ver qué ellos piensan hacer para impedir que esas 28 personas no voten en contra. La diputada de la provincia de Duarte, Miledis Muñoz, dijo que tenía los votos. No tienen los votos. Si hubieran tenido los votos, lo hubieran sometido con anterioridad. No hubiera habido temor, no se hubiera convocado esta sesión de manera extraordinaria. Antes de ayer, ellos convocaron a todos los diputados, incluso diputados que nunca habían venido a una sesión. Estuvieron presentes para ello ver la mayoría simple con la que contaban. Están forzando una situación y están llevando al pueblo a una situación también bastante desagradable. El comunicado del gobierno de los Estados Unidos. Y en ahí escucharon a la diputada Faride Raful, del PRM. Ellos están observando el proceso democrático de cualquier tipo de reforma que esté en el país, presto a las elecciones del 2020 para garantizar unas elecciones democráticas. Sin embargo, como lo único que hace la DICOM, la Dirección de Comunicaciones, emite otro comunicado tratando de interpretar lo que ellos creen que nosotros no sabemos leer. O sea, que es más mentira. Creo que es una presión directa al gobierno dominicano. Es nuestro principal socio comercial de Estados Unidos. No es una inherencia. Aparte, es el primer socio comercial. Es el imperio. Y además, es el sitio donde cada cierto tiempo nosotros buscamos financiamiento para proyectos en pro del desarrollo institucional del país. El ministro de Obras Públicas, como ustedes saben, es una de las personas más cercanas al presidente Danilo Medina. Es la evidencia de que el gobierno está dentro del Congreso Nacional haciéndolos aprestos para conquistar mayoría. Y la conquista de esa mayoría que no tienen en las dos terceras partes, solamente se hace a través de un poder de convencimiento, de promesas, de dinero, que para nadie es un secreto. Y nosotros vamos a estar, junto con la sociedad, velando para poder sacar las cosas de la luz pública. Esto no ocurre. Esto es una afrenta contra el primer poder del Estado que representa el poder legislativo en estos momentos. ¿Acudirá Rafi de la Cámara de Diputados? Estoy en la Cámara de Diputados, me voy a poner mi chaqueta y estoy ahí, porque lo único que me pide... A la Cámara se entra con tenis, donde no se entra con tenis es el hemiciclo. Muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones de la diputada Farideh Raful por el Partido Revolucionario Moderno. Fuertes declaraciones. Asegura que el gobierno está metido en el Congreso Nacional para intentar una reforma constitucional. A ustedes continúan en sintonía, específicamente desde el Congreso Nacional, llevando las principales incidencias de todo lo que podía acontecer en este viernes intenso en la República Dominicana, donde no se conoce qué puede pasar en las próximas horas. En una marcha concentración del PRM, una Cámara de Diputados convocada para sesionar y un ambiente interno en el PLD totalmente complicado. Regreso con ustedes a los estudios. Bueno, gracias a Joaquín y Paulino. Usted manténgase atento a lo que pueda pasar en el Congreso Nacional. Cobertura total de teleoperadoras del Nordeste, Telenor. Hoy una sesión inusual convocada, viernes precisamente, donde se teme que podría introducirse el proyecto de modificación a la Constitución de la República que beneficie para una reelección al presidente Danilo Medina. Usted manténgase en sintonía con Telenor. Nosotros regresamos.